hola mis amores bienvenidos a mi canal de youtube chicas mis amores bueno pues hoy andamos en la tienda Ross vinimos a dar un paseito yo vine a ver si puedo encontrar algunas cositas para Joseph back to school ya compré algunas cosas en Walmart pero me faltan algunos detallitos que no encontré por allá y vine aquí a Ross a ver si las encuentro por aquí hoy es sábado un domingo pero hay un montón de gente en todas las tiendas porque la gente está como yo a última hora buscando las cosas que faltaron para el back to school entonces les voy a ir enseñando lo que hay hay bastantes cosas pero bueno voy a ver si encuentro lo que yo necesito así que quédense ahí los invito a que se suscriban si pasaron por aquí de casualidad suscríbanse a este canal y bueno quédense hasta el final ya vamos a comenzar bueno chicos miren aquí estoy en el área de de los niños que es lo que vine a buscar para Joseph y hay un montón de ropa hay un montón de cosas pero lo que estoy buscando yo no lo encuentro las tallas para Joseph para mi hijo que tiene siete años pero es alto pero delgadito entonces tengo que ir conjugando a ver qué talla le compro y cuál le viene bien cuál no no hay demasiadas cosas para él porque lo que le queda chiquito lo que no le queda chiquito le va a quedar grande entonces he conseguido dos o tres cositas nada más aquí miren este pantalón un jean que este sí le va a servir pero este talla 10 les digo que él es alto como que un pullover un shirt le conseguí un suéter que estaba en precio que yo ojalá le sirva no estoy segura si voy a llevar ese suéter porque lo voy a revisar bien porque creo que le va a quedar corto de mangas entonces lo voy a revisar bien a ver qué tal ese suéter y dos dos pullovers más que son estos este y este otro ya no he conseguido más nada para él y hay un montón de ropa la verdad es que sí hay pero lo que es talla para él me está haciendo súper difícil por su compleción física que él es flaco pero es alto entonces tengo que ir haciendo conjugando qué tallas más o menos porque no puedo comprar la talla 7 porque le va a quedar muy 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 apretado muy justo lo que es parte de arriba y no puedo comprar talla 7 de pantalón porque le queda corto tengo que comprar talla 10 pero tienen que ser pantalones o jeans que se puedan ajustar en la cintura porque como es alto pero también es flaco entonces es un dilema siempre conseguir ropa para Joseph entonces aquí hay una cantidad cantidad de ropa para muchachitos para niños entonces si hay mucho mucho este es el área de los niños y lo que es para varón miren diferentes tallas hay cantidad de cosas está bastante surtida la tienda miren entonces miren esto miren como hay cosas lo que sí no hay casi tampoco zapatos yo quería comprarle unos sketchers que le había comprado aquí anteriormente sketchers y aquí los sketchers que hay pues no les sirven a él no son de su talla pues si no los encuentro los voy a conseguir en la tienda sketchers original que si hay un montón de todos los modelos de todas las tallas pero por supuesto son más caros que aquí entonces pues voy a ir allá a ver si puedo conseguir lo que me falta quiero conseguirle también una mochila pero las mochilas que hay aquí tampoco me encantan quiero una mochila o gris oscura o negra porque a él esas mochilas de muñequito ya pues a él ya no le gustan ya él no quiere usar mochilas de muñequito ya él es un niño grande dice que esas mochilas de muñequitos son para niños chiquitos y bueno y a mí tampoco me encantan tanto esas mochilas de muñequitos pero pues a ver que puedo seguir consiguiendo pero ahora les voy a hacer un clip de cositas que hay por ahí para que sigan mirando y pues chismé un poquito aquí de la tienda y vean más o menos las cositas que hay así que ya volvemos ok pues miren aquí encontré esta todas estas cositas no sé qué tan buenos serán porque estos nunca los he usado precios de 17,99 yo necesito un champú y acondicionado porque el que estoy utilizando ya se me están acabando pero también están estos sets por aquí pero dice que son para cabellos rubios entonces este ya no para mí porque yo me cambié el color del cabello pues este ya no sería para mí necesito algo que sea así yo creo que voy a estar cogiendo este a ver y probarlo que tal ahora lo voy a leer un poco lo voy a poner aquí mientras para leer que dice hay estos sets de aquí también miren por 16,99 y champú acondicionado con queratín y agán nunca he probado este tipo de champú casi siempre compro mis champús en lo que son las farmacias ahora mismo estoy usando uno de Garnier que me va bien pero quiero probar otras cositas miren todas las cositas que hay por aquí ahora mismo hay bastante rero en este estante pero tienen yo no veo como que tienen demasiadas cosas la verdad por aquí está todo esto está un poco vacío diría pero bueno eso es lo que hay entonces miren allá están lo que son chancletas o chanclas como ustedes le digan hay bastante ustedes saben la gente riega todo aquí en Ross como que no colaboran no respetan el trabajo de la gente pero hay bastante miren allá eso en la parte de abajo como hay como hay chancletas y en lo que es estantería también yo no pienso comprar nada de eso ahora porque la verdad es que no me hace falta vamos a seguir mirando a ver qué más esta parte de aquí lo que son los jabones a mí me encanta aunque yo no uso mucho este tipo de jabón barra me gusta más usar el jabón líquido es de baño pero bueno aquí les comparto los de un watermelon estas cositas de aquí vamos a ver hay unos perfumitos por aquí o son productitos de maquillaje creo que sí esto es de wonder beauty ok estas son las cositas que hay así que yo digo que no sé vamos a seguir mirando vamos a caminar chicos a ver qué más hay oh miren estas están buenas estas este set de máquinas de afeitar se ven bastante bien yo no las compro ahora porque tengo unas que me mandaron de ipsy que me están funcionando súper buenas pero si no hubiera tenido que así las compraría porque yo uso este tipo yo no uso crema de peladora yo uso máquina de afeitar entonces pues no sé el precio déjame ver si veo el precio para que tengan idea ok 3.99 está bastante bien trae 6 6 piezas no lo veo mal chicas no lo veo mal miren por aquí están las navajitas esponjitas hay bastante cositas hay bastante cositas miren como hay entonces no lo veo tan mal esos precios ustedes saben que ross tiene precios bastante bastante buenos poquitas por aquí por allá hay de miren los cintos este cinto 7.99 este otro 6.99 de cabine clay hay otros por allá de de michael kors vincent camuto de vincent camuto tiene un precio de 9.99 y así cosas como esta los accesorios o para el cabellito a mi me encantan estas cositas para el cabello la verdad bueno vamos a ir dando la vueltita a ver que más vemos por aquí por aquí yo veo estos dos esto en esta ocasión por les digo chicos hay mucha gente mucha gente mucha gente ya estoy está oyendo el murmullo de cuánta gente hay porque hoy es domingo hoy es fin de semana vamos a ver por allá que hay brochas de maquillaje y cosas para que echemos el ojito y echemos la chis guiñada miren como hay brochas de maquillaje no sé no la verdad yo no sabría decirles qué tan buenas serían estas brochas la verdad nunca las he usado entonces pero bueno vamos a ver el precio de esta tiene un precio de 9.99 9.99 no está mal porque ustedes saben que las brochas son súper súper caras pues vamos a seguir mirando voy a ir a la pantalla de las prendas íntimas que a mí me encanta esta área lo que es brasier y panty hay bastante chicos hay bastante los brasier de aquí yo he comprado algunos como estos por ejemplo no como este como esto vamos a poner un ejemplo como este no esta marca pero no me han salido muy buenos no no me salen buenos estos de marca lo que es Tommy Calvin Klein estos sí los recomiendo porque si salen buenos son duraderos chicos la verdad pero estos que son así de otra marquita por ejemplo esta los he comprado y no no me han salido buenos pero yo les digo lo que es brasier y panty son cosas que a lo mejor si no te gusta gastar mucho en ellos está bien porque son prenditas que uno va como se llama las vamos suplantando las vamos moviendo hay que irlas cambiando bastante a menudo por lo menos yo pues si no me van a durar mucho no importa porque las voy cambiando a menudo chicos se van cambiando estas prendas estas son de Hot Couture y vamos a ver el precio que tiene es un set de tres pantistitos así tipo chocitos un precio de $7.99 no está nada mal miren qué bonito se ven están bonitos no se ven mal entonces por aquí hay más miren de Tommy estos son los de Tommy a ver el precio de los de Tommy son un montón por $18 trae 1 2 3 5 panties por $18 son panties bien básicos pero estos son unos panties que son bien cómodos también la verdad y por aquí tenemos este miren por aquí vamos vamos a ver estos de aquí son panties de señoras chicos miren para señoras gruesitas grandecitas que este tipo de panties por lo menos yo no siempre lo encuentro porque lo llevaba mucho para Cuba entonces para mis viejitas gorditas y no siempre los podía encontrar miren estos son también de Tommy y traen 2 3 4 5 un set de 5 por $17.99 también miren estos de aquí son de otra marca más económicos $10.99 y es un set de 5 también entonces pues tenemos de todo tipo de todas cositas todos todos precios pues desde más económico un poquito más costositos pero ahí tenemos para escoger tenemos variedad miren aquí aquí hay aquí hay bastantes cositas la verdad así que pues ya nos vamos moviendo a otro lugar chicos pues